¡Gracias! 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 Y si, si, nos vamos a gozar Y si, si, nos vamos a gozar Y si, si, nos vamos a gozar Y es anoche lo vamos a gozar con Jesús El Nazareno Es anoche lo vamos a gozar con Jesús El Nazareno y invitamos al Espíritu Santo para que Converso nos ponga bueno invitamos al Espíritu Santo para que El Poderoso se ponga bueno Y si, si, nos vamos a gozar 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 Dice la palabra del Señor Que hoy estando con tres reunidos en su nombre hay libertad La palabra del Señor nos testifica que la vida es la alabanza de su pueblo En el Salmo 22 La Biblia nos testifica En el Salmo 22 La Biblia nos testifica Que la vida es la alabanza Que la vida es la alabanza Que la alabanza es la vida En el Salmo 22 La Biblia nos testifica En el Salmo 22 La Biblia nos testifica Que la vida es la alabanza Que la alabanza es la vida Que la vida es la alabanza En el avance de la vida Y si no alabas de gozas 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 Y si no alabas Tu madre dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Tu madre dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos De este fuego en el altar Quemañense de los cielos Tu madre dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Quemañense de los cielos De este fuego en el altar Quemañense de los cielos De este fuego en el altar Quemañense de los cielos Y echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, hay quemas en el aliento Y si no a nada de gozar, y si no a nada de gozar, y si no a nada de gozar Y si no a nada de gozar, y si no a nada de gozar, y si no a nada de gozar, y si no a nada de gozar ¡Vacos, esta mes esta! Él es el poderoso de la vez, el poderoso de la vez Su voz se oirá a tu poder de la vez, el poderoso de la vez Su voz de oirá, su voz de oirá, al poderoso de Israel Y de noche mandaremos celebrar con su poder Con una alegría y el corazón Con el que va con la pauta ante los señores Celebraremos su poder Es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Y los ojos de los hijos se habitan Ellos miran, los oídos de los ojos se habitan El cómpus batará, al poderoso de Israel La lengua de los muros cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Y de noche mandaremos celebrar con su poder Con una alegría y el corazón El que viene a volar, al poderoso de Israel Celebraremos su poder Es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Y él es el poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Su voz de oirá, al poderoso de Israel Vamos a darle un fuerte aplauso y señores de Israel